Hola Latos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje súper súper rápido. Son con puras puras sombras, así que si quieres ver cómo realicé este maquillaje y cómo te puedes arreglar en 5 minutos súper súper rápido, solo siéntate y sigue viendo este video. Antes de pasar con el video no olvides darle manita arriba, suscribirte, prender la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo, seguirme en mi Instagram que te lo dejo en la cajita de información y ponerme en los comentarios qué otra clase de videos quieres ver. Y pues bueno, ahora sí, ya dicho esto, siéntate y sigue viendo este video. Pues yo ya iba a apagar la cámara, pero si quieres ver cómo realicé estas uñas sin monómero, muy muy fáciles de realizar, muy sencillas, te tardas súper súper poquito, no tienes que limar tanto, no hueles el monómero y para las chicas que están embarazadas les va súper bien. Si eres alérgica al monómero también te va súper bien y si no te gusta el olor del monómero también está súper súper bien esta idea. Si quieres ver cómo realicé estas uñitas, te lo dejo en la cajita de información para que vayas y cheques ese video que está súper súper padre y no te va a quitar menos de 20 minutos en hacerte tus uñas. Yo no soy experta, pero aún así me tardé 20 minutos en hacerme las 10 uñas de mis manos. Así que pues te lo dejo en la cajita de información y ahora sí, sigue viendo este video. Pues bueno, vamos a comenzar con este maquillaje. Es un maquillaje súper sencillo para esas veces que tienes que salir en menos de 5 minutos, pero no te quieres ir sin nada de maquillaje y pues en 5 minutos te puedes hacer un maquillaje súper súper rápido, muy muy bonito, así que pues vamos a comenzar. Voy a comenzar poniendo una prebase de ojos y este es de Organics y lo voy a distribuir muy muy bien sobre todo mi ojo, muy muy bien sobre mi párpado, ya que lo tengo así, como les digo, es un maquillaje súper rápido, en serio que no se van a tardar nada. Voy a tomar una sombra vainilla y esta nos va a servir para sellar muy bien nuestra prebase y también para que nuestras sombras se difuminen mejor y no nos salgan tanta grasita durante el día que para eso también usamos la prebase para que no nos salga grasita durante todo, todo, todo el día y vean que aquí ya está bien bien sellada nuestra prebase, ya tenemos nuestro ojo preparado, esto es lo que siempre hago antes de cualquier maquillaje, es lo que siempre preparo antes. Voy a tomar un pincel para difuminar y voy a estar ocupando esta sombrita café de aquí, esta es de la paleta de Beauty Creation, es la Cali Set y voy a estar tomando como les dije este tono cafecito de aquí en medio, como pueden ver la sombra vainilla ya está casi desaparecida y esta la voy a colocar aquí como tono de transición y de aquí no la voy a mover, no la voy a mover más arriba ni más abajo, nada más aquí para que tengamos un poco de color en nuestros ojos y estas sombras son bien bien fáciles de difuminar, la verdad es de que te ayudan muchísimo estas sombras y vean ahí ya quedó nuestra única sombras que vamos a utilizar, bueno vamos a utilizar otra porque nos vamos a delinear nuestro ojo, así que pues voy a tomar un pincel biselado y voy a estar ocupando la sombra más fuerte de esta paleta que es esta de aquí y con este pincel y esta sombra nos vamos a delinear nuestro ojo y así es más fácil, no te tardas casi nada delineándote el ojo con esto con esta sombra, la verdad es de que no te tardas nada, nada y vas a estar lista en menos de 5 minutos y ahorita me estoy tardando un poquito más porque pues les estoy explicando pero si me concentro en menos de 5 minutos ya estoy lista vamos a hacer aquí nuestra colita vean que es bien bien fácil de hacer y ya nada más voy rellenando y como es una sombra ya sea que con un cotonete o con una toallita desmaquillante te puedes ir retirando el exceso que haya quedado con esa misma sombra y con el mismo pincel voy a poner esta sombra debajo de la línea de agua nada más porque quiero que ahí también lleve un poco de color y luzca un poco más nuestro ojo vean ya está ahí como pueden ver yo no toqué para nada mi lagrimal para mi lagrimal si voy a cambiar de paleta primero voy a poner este tono de aquí que es un tono rosita igual de la paleta caliset de beauty creation primero voy a poner este tono aquí en mi lagrimal ya que es un tono rosita pero bastante bastante bajito y ahora me voy a cambiar a la paleta de Ruth esta amarillita de aquí y voy a estar ocupando esta sombra mate que es una sombra rosa y voy a combinarla con esta sombra de acá que es rosa pero con brillitos y la voy a poner arriba de esta sombra que pusimos en nuestro lagrimal voy a pasar a enchinar mis pestañas a terminar el resto de mi maquillaje y ahorita regreso con ustedes y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado y te sirva como quedó este maquillaje súper súper rápido te digo que es muy muy sencillo de realizar y pues bueno si te gustó como quedó este maquillaje pónmelo en la cajita de información y como te lo dije al principio no olvides prender la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo y pues bueno nosotros nos seguiremos viendo en un próximo video bye 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 Gracias.